Un violador en serie. Así califican las autoridades a Amner Maas Pop, por su forma de operar al ejecutar los delitos en contra de mujeres. Maas, por medio de un perfil falso en una red social, contactó a sus víctimas. Tres de ellas, menores de edad, les ofrecía dos mil quetzales por cuidar a una bebé de cinco años. Maas se hacía llamar Laili Slag. Realizaba la comunicación con las víctimas, quienes al mostrarse interesadas por esta oportunidad de trabajo, pues comenzaba a pedirles más información. Y que si estaban de acuerdo con este trabajo, pues fijaban una fecha para realizar la entrevista y poder entregar su expediente y de esta manera analizar la información para supuestamente contratarla para cuidar a esta niña de cinco años de edad. Cuando llegaba el día y hora fijada para la cita, se comunicaba nuevamente con la víctima cambiando la dirección e incluso para generar una relación de confianza, les decía que podían llegar acompañadas por un familiar. Y de hecho así fue en varios de los casos, en donde las víctimas llegaron acompañadas por un familiar. Se aproximaba a la víctima a bordo de una motocicleta con casco. En ningún momento se quitó el casco durante estos seis hechos denunciados e indicaba que como familiar de la niña, pues consideraba que era oportuno que la conocieran y poder realizar una entrevista más personalizada, pero que tenía que llevarse la persona a bordo de la motocicleta y por lo tanto solo se podía ir la persona interesada en el trabajo. En los seis casos, pues las víctimas accedieron a esta situación y ya a bordo de la motocicleta las trasladaba hacia un autotel ubicado en la ruta que conduce hacia Chisec y era allí donde consumaba este hecho de violación. No es la primera vez que un agresor sexual se hace pasar por otra persona a través de perfiles falsos de las redes sociales. La Fiscalía contra la Trata de Personas investiga una serie de casos similares. Otro tema es el tema de los perfiles falsos, ¿verdad? Que muchas personas los utilizan para captar a sus víctimas o a las posibles víctimas y luego pues cometer algún tipo de delitos de violencia sexual, explotación o trata de personas. Entonces es importante que tanto personas adultas como personas menores de edad no brinden tantos datos personales en las redes sociales porque eso los hace más vulnerables. Una oferta de trabajo debe ser en un lugar formal, en un lugar donde haya más gente, en un lugar pues no cerrado, en ninguna oferta de trabajo. Por ejemplo, le van a pedir a la persona que se quite su ropa o que se desnude para hacerle ningún tipo de prueba. Si es que acaso solicitan exámenes médicos, pues deben ir a una clínica y formal, ¿verdad?, con un médico tratante que pueda hacerle determinados exámenes, por ejemplo. Entonces todo este tipo de situaciones son aprovechadas precisamente en parte por la pobreza. De noviembre a enero, seis fueron las víctimas de Maas, pero probablemente existan más mujeres afectadas que no denunciaron en su momento, por lo que el llamado de las autoridades es que al ver este rostro de Amner Maas Pop, quien lo reconozca como agresor, se acerque a la fiscalía más cercana para presentar la denuncia correspondiente y de esta manera reforzar las investigaciones de la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público.